Retirados 3 y 4 de esta prueba. Número 3 Empire State y número 4 Mossad retirados de la prueba. Bueno, van a estar listos los competidores de esta quinta válida para el juego de 5 y 6. Atentos allí al aparato de partidas. Se dio la partida en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Tiene problemas Gran Ramón. Este caballo se quedó en el último lugar. Rápidamente sale Uberito por la parte central y por la parte afuera Mauro Enrique. La lucha entre todos y ahora también se incorpora Lord of Crack por la parte interior. En el cuarto lugar colocado el ejemplar Sócrates en el quinto paraguachero. En el sexto Gran Ramón. Posteriormente de Perforanger, el número 8. Y Pandilla se quedó en el último aproximadamente a unos 9 cuerpos de la punta. Primer parciales de 24.2 para los 400 metros. Está dominando Uberito. Uberito en la delantera. Continúa Mauro Enrique por la parte de afuera. Y Lord of Crack lo hace por la parte interior. Mauro Enrique presionando al puntero. Uberito, Uberito en la delantera con Mauro Enrique en el segundo. Y Lord of Crack que presiona por la parte interior. Luego queda en el cuarto Sócrates. El quinto Gran Ramón. Luego paraguachero. Luego de Perforanger y último anda el caballo Pandilla. Cuando entraron ya en la recta final. Uberito entra adelante en la recta. Uberito dominando dos cuerpos de venta acá. Lord of Crack queda ahora en el segundo. Mauro Enrique viene para el tercero. Sócrates corre ahora en el cuarto lugar. El Gran Ramón comienza a atropellar buscando mejores posiciones. Se escapa el caballo Uberito. Uberito en la delantera con Santiago González. Dominando la quinta válida para el cinco y seis. Les gana de punta a punta fácil. El caballo Uberito el nueve y les gana Uberito. Segundo el uno. Lord of Crack. Tercero Mauro Enrique. Cuarto Gran Ramón. Quinto paraguachero. Apareado con Sócrates. Luego Perferangel y el último para Pandilla.